... Tiene la palabra el diputado Omar Félix. Sí, presidente. La verdad que ayer, como hoy, ayer en comisiones como hoy, hemos escuchado diversas cifras de la realidad de la Argentina. La verdad, seguramente ninguno de nosotros necesita de una planilla Excel para saber lo que está ocurriendo en los barrios y en las calles de cada ciudad de nuestro país. Este es un ámbito político. Y yo creo que la responsabilidad está en la política. Se dice o dijo alguna vez un asesor de algún candidato de otro país refiriéndose a este tipo de realidades, dijo, es la economía, estúpidos. Puede ser en ese país. En este país la responsabilidad es de la política. Y hay dos tipos de responsabilidades. Se toma el interés general como responsabilidad de la política o se toma el interés de unos pocos, concentrando a la economía en beneficio de esos pocos. Esto es lo que ocurrió en la Argentina, señor presidente. Entonces llegamos a esta situación, donde lo que nos falta en los barrios, en las calles, en los que tantos argentinos que hoy están desocupados, en los que están en situación de calle, está en otros lugares, en bancos, en sistemas de transferencia hacia esos sectores privilegiados, generalmente y en la mayoría de los casos, amigos de quienes tenían la responsabilidad del gobierno de turno. Repito que yo no voy a hablar de cifras, pero lo que ocurrió en la Argentina con el gobierno nacional, también se reflejó en las provincias. Pasamos de un nivel de endeudamiento, por ejemplo en mi provincia, de 14.500 millones en el año 2015, en el 31 de diciembre del año 2015, a una deuda al 39 del 2019 de 70.107 millones. Cada argentino que debía 7.760 pesos, ahora debe 37.200 pesos, señor presidente. Esto tiene responsabilidades. El nuevo gobernador ha tenido que enviar un presupuesto con 300 millones de dólares más de endeudamiento. Sin duda, las consecuencias las pagan todos los mendocinos. Y esto se repica en cada una de las provincias del país, salvo en aquellas donde los gobernadores tuvieron la responsabilidad de no endeudarla, de no tomar el mismo camino que tomó la Nación. Quiero decir, señor presidente, y cuando hablo de responsabilidad de la política, es que tenemos distintos caminos a tomar. Claramente hay una responsabilidad y claramente hay una emergencia. Podemos mirar para otro lado, pero podemos aportar a las soluciones de esas emergencias. No se solucionan los problemas siendo Fulgencio Batista en la provincia y siendo Fidel Castro en este recinto, porque de esa manera, ese doble rol, ese doble estándar, no ayuda a solucionar los problemas que tenemos en la Argentina. Realmente considero que todos los sectores afectados por la política, los sectores productivos, que son los que tienen la responsabilidad de generar trabajo, los trabajadores que van a tener una Navidad difícil, una Navidad triste, nuestros jubilados, de los que tanto se ha hablado, pero que recordemos de hace años atrás, cuando no tenían ni siquiera un ajuste como se hizo después semestralmente. Realmente hoy hay que generar los recursos y este Congreso debe darle al presidente las herramientas para que pueda generar los recursos para que la Argentina pueda volver a crecer. No hay solución si no hay políticas de crecimiento. Y ya tuvimos promesas de brotes verdes, tuvimos promesas de semestres que no llegaron, de lluvias de inversiones. Los resultados están a la vista. Se pueden ver o no se los quiere ver. Lo cierto es que está claro que hay dos modelos posibles. Y no pretendo con esto convencer a nadie en este recinto, porque claramente hay posiciones tomadas. Pero sí tiene que saberse y tiene que conocerse fuera de este recinto, en cada uno de los ciudadanos de todo el país, a lo ancho y a lo largo de la República, que tenemos una situación de emergencia y que necesita ser solucionada. Y que este Gobierno opta por una responsabilidad, la del interés general, la del crecimiento y la de aportar para que nuevamente la Argentina tome el ritmo y el camino de la distribución, de la equidad y fundamentalmente de la inclusión. Quiero, señor Presidente, aprovechar estos segundos que ya me estoy terminando para llamar a la reflexión, a ayudar a un gobierno que está iniciando su gestión. No es como otros gobiernos. La primera ley es una ley de emergencia. No es una ley para pagarle a los fondos buitres como fue antes. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.